Bueno, Bolivia siempre ha mantenido esa estabilidad económica, nos ha garantizado a todos los bolivianos y bolivianas, a través de que tenemos un modelo económico productivo sociocomunitario. Ese modelo ha funcionado ya 14 años. Y Bolivia está en un país donde Banco Mundial ha clasificado que Bolivia está estable económicamente. Y en otros países también ha ido haciendo una evaluación por ejemplo a Chile, a México, a Argentina, a otros países que no está adecuadamente bien económicamente. Entonces, para nosotros como Bolivia estamos muy contentos porque todos los organismos internacionales nos aceptan también en los préstamos internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos esa sostenibilidad y estabilidad económica. Yo considero que vamos a seguir avanzando con el crecimiento económico, con el Producto Interno Bruto, porque toda vez de que estamos entrando una era de industrialización de nuestras materias primas en nuestro país. Y eso nos va a ayudar a generar más divisas, más economía, más empleo en nuestro país.